Cosechando mis mares Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano Y en la sierra maravilla la nieve perpetua es bandera de paz La montaña en sus penas guardaba el petróleo de nuestro mañana Y la tierra serrana nos da manos llenas el acero y el pan Y se llama Perú Me parece que podría garantizar el mismo esquema Y ya lo ha dicho, lo ha dicho de la integración Me parece que esa línea me parece correcta Ahora, en el tema diplomático entonces no puede pasar Gracias a Dios que no se ha negativo a personalmente de paz Para los intereses peruanos como Javier Pérez de Cueña Que en el tiempo de Valentín Paniagua Entrega acá territorio peruano a los chilenos Con el rito Un rito que estaba en la frontera Un chileno Así es Y igual el caso felizmente que no ha llegado a Mariano Rodríguez Cuadro Y el licho de Juana Me parece una decisión muy alta Y muy astuta de Especialmente un mal acaso De haber colocado a Rafael Pérez de Cueña Muy bien Es muy bien Porque el aspecto diplomático que nos llamamos ahora mismo Es estratégico y es fundamental Para los intereses de todos los peruanos Porque ahí maneja servicios de inteligencia y de contrainteligencia No solamente de América Latina sino del mundo Porque eres los otros oídos del Perú en todos los países del orden Y ahí puedes establecer los marcos de negociaciones económicas, financieras, comerciales, positivas Y el tratamiento militar Muy bien Entonces el aspecto diplomático es importante Porque es la que va a asentar en cada país amigo Y en cada país que no sea amigo Con los amigos las alternas estratégicas Y con los no amigos la neutralidad a través de los diplomáticos Leales a la comunidad Por eso es importante que veáis turmada Que esté una vuelta de tortillas Y allí se implica todo un trabajo que sea Vamos al frente interno En el frente interno Estimados amigos tenemos tres Para no cansarnos Vamos a ver a gran elevado tres temas El tema económico El tema social Y el tema político partidario En el frente interno Tenemos una economía Que en cifras macroeconómicas Todo va bien Pero que no hay inclusión social O sea Los sueldos Y salarios Son de hambre Para el tratamiento ¿No? Entonces el presidente Debería estar acá En las elecciones También Con una oferta Que le va a ser bastante Venturada Que le va a ser 150 soles Que le va a ser bastante Digamos Un helado Porque Realmente Que lo trae mejor El sueldo y salarios De ventas En el 1200 En el 1200 A la gente De ventas Aquí le va a estar Pero si El 700 Que no lo tenemos No lo tenemos Y lo queremos Que lo puedan cumplir Entonces tenemos que bajar En el frente interno Que vamos a decir De cifras De pobreza De nutrición Aquí Que elevar Los niveles De educación Los niveles De salud Totalmente Entonces Esto Se va a lograr Con una mayor Recapacación Y ahí El interno Que las grandes empresas No van a mirar Que les piden Un dólar Y 20 centavos Y para eso Está Uno La prensa grande Que va a pelear Con una serie De que aquellos No nos toquen Dos El parlamento El equipo De todas las empresas De derecha ¿No es cierto? Y tres Por los ministros De derecha Que han sido Digamos Convocados En el momento Entonces En el frente Económico Tenemos El tema De cómo Obtener Mayores ingresos Para Implementar Los Sobreganancias Las Sobreganancias Mineras Es prácticamente Es un tema Trabajado Entendemos Que en ese gobierno No estábamos Con el cuentazo De pasar El sombrero Como lo hizo Jorge de Castillo Es una broma De pan gusto Que nunca se cumplió La pasada El sombrero Entonces Ahí Tenemos que Presionar Ustedes Como militantes Del partido Tienen que presionar A su congresista Para que no le siembre La mano Que le siembre La leguita Sino que tenga Mando firme Para probar El tema De la Porque ganancias Mineras Es el Parlamento De los Progresos De los Públicos Y la Línea De la Corrupción Entonces El pueblo Que Espera Del partido Nacionalista Esa 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 Marginalista Con toda elegancia Con toda altura Pero también Con mucha firmeza ¿Correcto? Eso es importante El Perú Los está mirando A ustedes Porque De ustedes Va a depender Que las próximas elecciones Entremos En un proceso De anomia Donde No se va a creer En nadie En ningún partido Político La cosa Se puede poner Muy veras O sea Hay una Gran responsabilidad En el Pente social Estuvamos amigos Ahí está el problema Y uno De problemas Más graves En los sociales Más que en los económicos Porque el pismo Automático Fue lo que aplicó Alejandro ¿Recuerdan ustedes? Alejandro Creo que vive Cuánto por ciento De la situación Ola Y el piloto automático Caminaba ¿No? Tranquilamente Las mineras felices De la vida ¿No? Y los grupos De poder Bailando ¿No es cierto? El mango De machacuara Feliz ¿No es cierto? Tomar la garcía Sería igual Y el piloto automático Como ya tomada Será El piloto automático Ya no puede ser El piloto automático ¿No? Ahí Ya no puede ser El piloto automático Porque la sociedad Es igual Las grandes Margarías Están ya Cansadas Están agotadas Están Estadas Están 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 Y no van a Sobretar Más Entonces Si lo ya tomada Digamos Decepciona Que esto puede ser El punto de división Para que aparezcan Graves conflictos A los lados Y ancho Del país Y Paradas Y qué bueno Que se esté grabando Los genios ¿Cómo lo que yo le llamo? Los genios O sea Eso es lo que yo le llamo ¿No? Este Le diga la cosa Con todo Porque hemos salido A votar En esta En un altísimo Nivel de polarización Perú Están polarizadas Y es que ustedes Han tenido Conflitos En su casa Porque En nuestros mismos Hogares Hemos tenido Peleas ¿No? Porque estaban Polarizadas Las familias Los amigos En los trabajos Oiga La cosa Era terrible Y eran dos Báticos Definidos Los que querían El cambio De los que querían El continuismo Se acabó Este No había Un topé Los chistosos Tenían que Tuvieron que Ponerse en serio Y votar Y votar Por una O por otra Se acabó Entonces El pueblo Peruano Sabio Está Esperando ¿No? Sí En el centro El pueblo En el centro Presidencial Y yo creo Que pueden esperar Los 100 días Pero después De El Julio Agosto Septiembre En octubre Y noviembre Si el pueblo No palpa Algo concreto Porque ya no Quiere Salivar Ya no Quiere Mago No Quiere Algo Concreto Entonces En el campo Social Se puede Inmanejable La cosa Esa puede ser La estrategia Que voy a Tomar Para Deshacerse Lo repito Así Deshacerse De un personaje Tan nefasto Como Salomón En el campo Y nefasto ¿Por qué? Porque lo que Prometió el partido Nacionalista De Perú Fue Honestidad Para el cambio Eso fue lo que Prometió Y el señor Salomón En el campo Y lamentablemente No encarga En el campo Creo que ya Tomara Ha sido Demasiado Inteligente El poder De un personaje Que para Octubre Uno O otro Se tiene Para octubre Y para noviembre Como empiecen A levantarse Las placas Este señor Se va Con la puerta Para nunca Van a regresar ¿Correcto? Y ahí Puede ser Ahora En el campo Para el próximo año O de repente Para Navidad O antes de Navidad Ya empezar A colocar A los ministros De campo Por los cuales Pueden En el campo De la vida En el campo Me interesa Presenta también Los tres primeros meses Que los Digamos Las fuerzas De derecha Vayan A preocupar No sé A Vayan a preocupar A Las figuras Las vayan Manejando Así Y bueno Esto puede Estar En el campo O sea El problema De marcado No el campo El campo Económico De la vida Dos choferes De la línea Económica Hay La velar Hay Hay Cartilla Que son choferes De cómicas De la vecina Hay que decirlo así Porque el poder Económico Neoliberal Es salpaje Es salpaje Entonces Poniendo choferes De cómicas De vecinas Ahí Para que manejen La economía Este no es el tema El tema es El campo Porque ahí está La dinámica O campo No solamente Dinámica O campo Porque esto Si Puede Traer De abajo Estimados Amigos Todo el esfuerzo Que se construyó En el centro Me parece que De esto Hay que confiante El presidente Que hubiera tomado Al trato Que de una cosa Aquí todos Estamos seguros El señor Que hubiera tomado Al trato Está preparado El tema De la realidad Nacional Desde el tiempo Esa es lo importante Ahora El último tema Es el tema Político Para mirar En el tema Político Estimados Amigos Estrictamente En el tema Político Mi preocupación Central Como analista Político Es El Congreso De la República Porque El Congreso De la República Se ha vuelto Hace más De un siglo De un NPR En la entraña De la tradición Y de la magia De un NPR ¿Correcto? Donde No Papá Izquierdita Derechita Y el centro Cuando se trata De sus monumentos Se pone contra El perú Y contra su abuela Y si se trata De pasar por caja Para cobrar Treinta mil Cuarenta mil Ahí están En la cola De cobrarse Ahí está La izquierda La derecha El centro Como le dicen Esto Le dicen Jajajá No interesando Es el pueblo Está Por hambre Delusivo De los pueblos Entonces Daniel Castillo Tiene un artículo Publicado Con el título Siguiente Que invito Que ustedes Con el El apoyo Producido Hace cuatro años De los pueblos Que proponen Los dientes El poder De la República Del grupo O el Parlamento Debe Extinguirse En democracia Debe Extinguirse En democracia Para ir A una nueva Forma De la Constitución Comunica Hay que ir A una nueva Forma De la Constitución Porque ¿Dónde Están representadas Las comunidades Nativas Y las comunidades Tandesinas ¿Dónde? No tienen Representación De los íceros Ascetina Y de los Masacra Salvaje Me refiero Salvajemente Como fue El caso De Bagua ¿Se acuerdan? Como fue El caso De las manifestaciones Son oídos Indiferentes ¿Verdad? El pirazo El pirazo O etcétera Nos preocupamos Una forma De la representación Por ejemplo De los pueblos Provinciales Necesitamos Necesitamos Representación De la ciencia Y tecnología De las universidades Necesitamos Que la fuerza Viva del país Estén representadas No solamente La actividad Política Del país Sino Las fuerzas Vivas Del país Deben estar Representadas Ahí Las regiones Por ejemplo Las alcantías Deben estar Representadas O sea Este Congreso De la República Lo he dicho Por radio Y lo recitan Ustedes Simplemente Es Un obstáculo Al desarrollo Nacional Ahí se han trago Las más Las más Grandes Tradiciones En contra De los pueblos Y yo estoy convencido Y me disculpan Si soy demasiado Hacer En el momento Yo estoy convencido Que este Congreso De este Congreso De la República No vamos a esperar Mucho ¿Cuál es la diferencia? La diferencia Que el partido Empiece a votar La hija Cuando el partido Empiece a votar La hija Y hacer sentir Su voz Entonces La cosa Puede cambiar Entonces En el aspecto Por lo único Para mí El problema Es el Congreso Ahí es En el aspecto Partido Es que El partido De la guerrilla Tiene Una grave Responsabilidad Prioritaria ¿Cuál es? El de Afiatar Su parte Orgánica Esto es importante Porque ahorita Disculpen A la declarada De ustedes Que están En un partido Político Que no ha terminado De los estados No hay Claramente Los organismos Eligen Los organismos Territoriales Los organismos Funcionarios No están Bien necesitados Entonces Esto Puede ser Para que Viva Adrele Para que Cuanto chiquitoso Como siempre Viva una televisión En la En la En este Televisión En radio Cuanto chiquitoso La misma En la 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 Cada Congresista El partido Nacionalista Tiene clientes Por Dos mil Tre mil Cuatro mil Peleamos Contra Sus mismos Con militantes Del partido A través De uno Congresista Los clientes Se pelean Entre ellos Y El viejo Es que Es la No Entonces Estas cosas Ya no pueden Pasar Ustedes Creo que Tienen que Pasar Entonces Entonces El Poder De la República El partido Nacionalista Y el Frente Ganapelú El Frente Ganapelú Que es la Lutinación De las Fuerzas que Apoyaron También A la Partida Nacionalista Para De Autoros Puede Ser Utilizado Por Políticos Aribados Para Mantenernos A ustedes En Descrito Y De Tratado Entonces Creo que Ahí Es necesario Que se Aplique Una Buena Manija Política Es que Este no es El momento De Pelearse Con el Frente Ganapelú Sino Este es El momento En el cual Tengan Que Establecer Pero En el Papel Blanco Y Línea De Guardia En la Cuarta Es igual Que Un partido De Fútbol Si Vas A Tocar A Once Jugadores Que Todos Son Defensa Pierden Si Otras Son Que Todos Son Delanteros También Más A Perder Cada Quien Tiene Que Estar En Su Sino Delantero Mediocampista Defensa Y Arquero Así Se De Quema Para Entonces Ahí Se Necesita Cereos Y Partidarios Y Operadores Que Toc Toc Y Toc Toc de la República se ha preocupado o ya han tomado, me parece que han manejado muy bien el tema de la presidencia del Congreso de la República Daniel Albuquerque parece que va a asumir la presidencia del Congreso con suma facilidad o ya han tomado, ha logrado privilegar a Perú posible prácticamente lo ha reducido a dos ministerios y lo ha dejado en evidencia en cuanto a la angulia del partido posible de la sumada manera y bueno, ahí era la cosa entonces, en el Congreso de la República el partido y último punto el tema, en el campo político los medios de comunicación este es el estratégico que me parece que viene sumada a mí hasta el último momento ha estado guardando la partida y lo ha hecho muy bien porque ahora me parece que está Carlos Paredes ahí en la en el Congreso de la Comunicación hasta donde tenemos la última la unidad porque va a variarnos y Carlos Paredes hasta donde tenemos un hombre de confianza también que lo que han sumado entonces el gobierno de la comunicación social va a arrancar la referencia entonces métanse en la cabeza que si ustedes los del partido no tienen conexión con sus medios de comunicación los van a hacer leyes la prensa grande maneja miles de millones de dólares y ellos están esperando que lleguen tomadas a través de sus cofres de conmita vecina ¿no es cierto? sus ministros les abran el caño para que nuevamente llegue la plata de todos los peruanos a estos mismos canales de toda la vida para que ellos con la plata de nosotros nos hagan la vida de todos y eso lo saben entonces aquí hay que hacer un cambio y el partido nacionalista creo que puede poner en punto de agenda este tema porque ustedes ahí vamos a la voz me parece inédita inédita única sui generis y modelo de política en el mundo en el mundo escuchen si es que el partido nacionalista logra con habilidad y con astucia conseguir medios de comunicación no con los abogadores oficialistas porque eso sí se lleva a hacer raro abogado sino medios de comunicación que sean independientes críticos pero de posición de cierto del cambio de gobierno económico hay periodistas y hay también empresas de política que podrían trabajar en el mundo además hay un viejo hijo que lo decía su abuela y nuestro tatarabuele con la plata baila en el mundo correcto con la plata baila en el mundo entonces por ahí si ustedes que en este momento como partido de gobierno ustedes no son cualquier tipo de ciudadano todos y cada uno de ustedes son miembros del partido de gobierno por lo tanto tienen que hacer eso en ese sentido y ayudar al presidente ya no porque el gobierno como puede estar en la política dictando la directiva de su partido no lo puede hacer porque la crítica va a ser negativa lo que ya no está esperando también es que su partido le vaya a fijar ha sido mucho para que tenga ese pretexto de decir bueno mis bases me lo piden mis bases están rugiendo no están avanzando están rugiendo y dicen que no le den torta publicitaria a la prensa grande corrupta y mis bases quieren que hagamos una nueva forma ¿no es cierto? de compensación mediática masiva en el Perú entonces eso es un punto de pretexto porque serían el primer partido político que se preocupa en forma digamos pragmática en potenciar un medio de comunicación social que defiendan a Ollana y más atasos y defiendan el programa y defiendan al país que es nuestro centro muy bien estimados amigos yo les agradezco mucho abrirle mucho ustedes más por la verdad de verdad y quiera que ustedes los amplios que conocen muchísimas gracias un abrazo para todos muchas gracias muchas gracias algunas preguntas acá acá hay preguntas y ya mientras tanto me voy siempre mucho cuidado entonces ¿quiénes son los que quieren enfrentar soplándole la nuca a los parlamentarios de la ANPEGU? ¿Ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero la lógica del político es clarísima todos los que nos hacen un político no es romantismo no es romantismo no es romantismo la cuestión es clara entonces el político en el poder dice nada más que quiere el trabajo como quiere el trabajo no nos van a presionar y nosotros vamos a hacer lo que nos hacen así de sencillo y de fácil yo no lo digo porque soy de la ANPEGU hace 30 años y claro es tan natural y es muy buena ¿no? una persona quiere el trabajo no tiene trabajo no va a presionar así que sigue tranquilo nomás en la límite en el Congreso tú di tal cosa porque yo comienzo el trabajo así ¿no? el policía madre y el policía güey ¿no? te oí antes del policía malo y yo del policía güey en el otro proyecto de ley a la bebé yo hago el policía madre y yo del policía madre ustedes lo ven en la pancachera en la cuchipanda de los congresistas como jajaja mi hermano trago guinqui caviar eso es un momento de eso ¡Venga! ¿no? por eso ustedes tienen que matar la diferencia ¿no? todos tenemos necesidades económicas todos pero aquí hay un comentario importante ¿no? que es el cumplimiento del programa y creo que eso que eso que eso tiene que hablar de lo que hay que el congresista nacionalista o no que no nos pase y que no nos pase hay que empezar a presionar porque ¿qué hacer con la calle diciendo no? si de acuerdo puede ser con la fe no puede ser con la fe claro y los avivacos del congreso le llegan altamente 100 por A o B porque no es que la van a amarrar cuando nos amarraron el pago del impuesto se apoya a la renta básica de Telefónica que rico nos hicieron ¿no? nos engañaron ¿no? nos hicieron la bolita viene la bolita viene la calle y al final desapareció la bolita y hasta ahora en Telefónica sigue despachándose a tu gusto con el dinero de todos nosotros ¿cierto? nos ven que la van a revolucionar y nos da la la gente de la gente de la gente este caso la romón R no conversó con Telefónica antes de ser destinado primero y esto también todo lo que digo y a los pocos días ahora la tía acaba de renovar ese contacto nuevamente de Telefónica que es curioso ¿no? en política no hay coincidencia ¿correcto? entonces cuando ahí vamos a la pregunta ¿no? cuando me pregunta acuérdate de mi opinión de este gabinete y pienso que este gabinete es una gabinete exclusiva ¿no? considero que yo en su nada sabe que este gabinete lo ha durado a poco ¿no? y simplemente lo que ha hecho es contentar a los pobres ¿no es cierto? y ha puesto a veces a veces carnesitas de todo tipo para que se lo puedan comer ¿no? yo estaba abotado porque y cumplimos y el destinado no 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 ahí estaba un intelectual que se ha pagado por el presidente de la matizuco no sin eso no sin eso sí y un esfuerzo que trabajó durante el gobierno de Toledo que no fue vinil pero de Toledo sino dirigido a la biblioteca nacional que es un orgullo que es un orgullo de América Latina es una de las mejores a mí me parece que él como intelectual orgánico era el adecuado sobre todo porque trabajó ahí la canción de Granambo está ahí por la pataleta de Javier de Canseco ahí es el trato porque Javier de Canseco había amenazado que si no pone caída se va con cinco con besita y se acaba una payasada entonces eso en política en política toma dos o cuatro a través de mi corazoncito que la chica me gusta mira estoy enamorado todas esas cosas todo ese interés y cálculo porque así se avanza así se avanza entonces me parece